Disculpe, señorita. El peso máximo es de 135 kilos. Yo no peso tanto, vidita. Peso 75. ¿Quieras o no? I don't give a fuck. Esto es increíble. ¿Qué es eso? Es la Sputia. ¿Vas a ver bajar a una mujer verdadera? ¡Soy yo! ¡No! ¡Soy yo! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!